Yo estoy aquí porque yo conozco que mi Dios puede hacer la diferencia. No importa que problemas se acerquen a mi vida. No importa que lucha me está enfrente. Yo voy a caer. Pero yo tengo fe que mi Dios me levantará. Esa es la diferencia entre nosotros y el mundo. Que cuando el mundo cae, ellos creen que todo está terminado. Cuando el mundo cae, ellos se vuelven en depresión. Cuando el mundo cae, se vuelven tristes. Pero cuando yo caigo, tengo un rostro en mi rostro. Yo tengo una sonrisa en mi cara. Yo tengo una sonrisa en mi cara. Y me voy a parar aquí. Y le voy a decir que mi Dios tiene algo mejor para mí. Pude haber perdido lo que he perdido. Pero todo eso es historia. Ella es pasado. Ya no existe. Ahora voy a escribir un nuevo capítulo. Esa es la razón porque no hay razón. En cuando nosotros debemos estar todos tristes. Por lo que está enfrente de nosotros. O cansado. Por lo que ha pasado. Porque mi Dios nos va a sacar. Él va a ser nuestra fuerza. Y Él nos va a ayudar a través de los tiempos difíciles. Y Él nos va a sacar. Fuego de Dios, si usted lo cree, grite amén. Mi Dios ofrece vida. Glorifique a nuestro Dios. Démosle a Él el crédito. Para que cuando otras personas nos pregunten. ¿Por qué sos tan bendecido? Y nosotros podemos decirle. Nosotros le podemos decir. Que no fue mi trabajo. No fue mi capacidad. No fue mi capacidad. Fue mi Dios que me lo dio. Fue mi Dios que me dijo. Que contara mis riquezas. Fue mi Dios el que me dijo. Que contara lo imposible. Porque aún lo imposible es posible. Para aquellos que le creen a Él. Para aquellos que le glorifican a Él.